Hola Galaxia, como prometí aquí os traigo el análisis no solo del nuevo tráiler, sino también el avance que nos dejaron en el Disney Investor Day de la serie de The Bad Batch. Al inicio pensé que sería una buena idea, pero cuando decidí ir cortando trozo por trozo, no me lo parecía tanto. Y os explico por qué, se me ocurrió este método para juntar todas las escenas con su respectivo planeta y tiempo en el que podrían estar sucediendo. Antes de comenzar con el análisis, quiero apuntar que el estreno de la serie será de 70 minutos, una duración de casi 3 episodios de The Clone Wars. Espero que dependiendo del número de episodios que tendrá esta temporada, cada uno sea flexible con la duración como en la serie de The Mandalorian. Y también espero que lo que muestran en estos avances sea casi solamente del primer episodio y nos mantengan con el misterio con lo que pasará más adelante. Comencemos. Hay muchas escenas mostradas que toman lugar en camino, por lo que seguramente estará del primer episodio, pero antes quiero apuntar dos partes que podrían y seguramente tomarán lugar antes del incidente de camino, del que después hablaremos. Primero es esta única toma rápida del planeta Anaxes, último lugar en el que vimos trabajar al equipo de Bad Batch en la serie de The Clone Wars. Puede que seguirán ayudando hasta que la Orden 66 sea dada o sean llamados a camino para ver el discurso del Emperador creando el Imperio Galáctico. Anteriormente mencioné que podríamos ver la destrucción del planeta Anaxes en la serie de The Clone Wars para que encaje con su aspecto destruido en Rebels, pero al final no sucedió. Esperemos que en The Bad Batch sea posible ver una destrucción de un planeta sin la necesidad de una estrella de la muerte. Las otras partes que pasarían antes del incidente de camino es en un planeta con bosques y algo de nieve. Me recuerda un poco al planeta Cronest del Sector Mandalore, pero dudo que lo sea. Lo único que sé es que Bad Batch ayudará a los soldados clon regulares a ganar la batalla. Y si aún trabajan juntos, es obvio que pasa antes del incidente de camino. Ahora pasemos al hogar de los clones. Me encantan esas tomas del grupo llegando al planeta y se note muerto durante el final de las guerras clon o después de las guerras. Tengo la sensación de que casi todos los clones tendrán que volver a camino para una evaluación a manos de Tarkin para ver si aún son útiles al Imperio. En esta mega reunión me gustaría ver legiones conocidas o incluso a los clones comando, pero a juzgar por lo que se ve aquí, parece que a todos los clones se les ha quitado esas marcas que los diferenciaban y ahora ya se están convirtiendo en los soldados de asalto normales con esa armadura totalmente blanca. La pregunta que tengo es si están viendo la repetición del discurso de Palpatine del episodio 3 o lo están viendo en directo porque eso significaría que aún estaríamos dentro del final de los eventos de la película de la venganza de los Sith. Después de esto, puede que el grupo tenga el primer contacto con una pequeña chica llamada Omega en los subtítulos del tráiler. Nuevo personaje que tanto como yo y muchos otros estamos pensando que podría ser la primera clon mujer. Su cara en general tiene mucho parecida a la de Boba o los cadetes de pequeños, pero sobre todo tiene los mismos ojos que los demás clones. Recuerdo incluso que en una curiosidad de la última temporada de The Clone Wars, en la que se dice que todos los miembros de The Bad Batch eran diferentes en físico y un poco en la cara pero que los ojos eran exactamente los mismos a los de Rex. Con Omega podría pasar lo mismo y digamos que su mutación genética es que acabó siendo mujer y tras ser diferente a los demás, puede que por eso se sienta más identificada con el grupo de The Bad Batch. Su nombre también podría significar que es el último clon creado. Tanto si al final se trata de un clon como si no, habrá que ver por qué puede ser tan importante para esta historia. Como mencioné, se puede ver la llegada de Tarkin seguramente para evaluar a los soldados para el imperio, sobre todo a Bad Batch porque al parecer no siguen las órdenes. Con esa frase me dio a entender que el grupo no ejecutó la Orden 66. De ahí veamos cómo Bad Batch está en la zona de entrenamiento, pero lo que noté es que parece que primero se enfrentarán a estos pequeños droides que no será ningún problema para ellos, además de que parece que disparan a aturdir. Seguido de estos droides, o por lo que también tengo la teoría de que podría ser un día totalmente diferente, más que nada porque en la parte en la que Greker le pide a Tarkin que le dé un desafío mejor, la zona de entrenamiento está totalmente limpia. Llega el turno de estos droides más amenazantes, que les llamaré de momento prototipos del droide DT visto en Rebels. A diferencia de los droides pequeños, estos van a disparar a matar para que el grupo se tome más en serio esta evaluación. Creo que el equipo se quedará un poco sorprendido al inicio y por eso es que se les ve a cubierto, pero pronto se pondrán las pilas y acabarán con todos. Algunas partes a destacar son las de Hunter lanzándole su vibro cuchillo a Crosshair para que le disparen el aire y así cambie de trayectoria y acabe con un droide. Y después a Tech encima de uno de los droides aparentemente hackeado y haciendo que luche por él durante un rato. Tras la pelea, Tarkin les felicitará por haberla superado, pero al mismo tiempo les dará un aviso de que no desobedezcan las órdenes a partir de ahora, o algo parecido. Esto podría crear una inquietud a Hunter y a los demás, que va más y más como se puede ver en una pelea en la cafetería contra los clones regulares, hasta el punto de descubrir alguna verdad sobre Omega que hagan que quieran escaparse de camino. En videos anteriores ya me salió la teoría de que el villano de esta temporada podría ser el mismo Crosshair, que podría decidir no escapar de camino aparte de ser el menos carismático del grupo. Puede que así en la segunda temporada sea Cody el que sea el villano. Con la ayuda de Omega parece que podrán llegar a su nave y le ofrecerán a la pequeña unirse a ellos. Mientras tanto, puede que Crosshair sea ascendido por Tarkin y enviado a dar caza a sus antiguos compañeros con un escuadrón de soldados élite. Ahora pasan las escenas donde algunos dicen que podría ser Ormantel, pero sinceramente no sabría decirlo porque creo que también podría ser Pantora. Aquí Hunter va de incógnito para no llamar la atención con la armadura y la persecución en la ciudad será contra Fennec Shan de The Mandalorian, que podría estar trabajando para el imperio buscando a Omega. Muy lejos se puede ver a Fennec sosteniendo a la niña que se podría haber caído al intentar defenderse. Después Hunter consigue salvarla y empiezan a perseguir a Fennec. Luego tengo estas escenas que diría que toman lugar en el mismo planeta, pero no estoy totalmente seguro. Solo me guío por la apariencia de Hunter y Greger. Continuamos, esta vez en el planeta que podría ser Bracca visto en el videojuego de Jedi Fallen Order. No creo que lleguemos a ver a Calcestis, pero eso no quita que quiera verlo. La única razón que se me ocurre del por qué están en este planeta es que reciben una llamada de Rex de alguna manera para que les explique la verdad sobre el plan del Emperador y la Orden 66. Y otra cosa que puede que necesiten es algún dato de uno de los cruceros de la República tirados en este planeta. Algo que ayude al plan de Rex que mis sospechas serían que intentará salvar a todos los clones, pero que solo acabará salvando a Gregory y a Wolfie. Aquí tengo la teoría de que pasaremos de día hasta la noche y que podrían enfrentarse a criaturas, a droides del gremio chatarrero, otra vez a Fennec, y de cerca también le seguirá el nuevo escuadrón de Crosshair. Me pareció intrigante ver que el arma de Omega es un arco de energía como el de las hermanas de la noche. Pueden estar relacionadas o simplemente es un arma que le compra a Bad Batch en una de las misiones. Y como de costumbre parece que Greger se dará el placer de hacer volar uno de los impulsores del crucero. De esto tenemos muy poco, pero tiene pinta de que visitarán también Saigeria. El por qué no se me ocurre, pero será bueno ver cómo se enfrentan a esclavistas. Y el último planeta que he reconocido es Onderon. Como ya habréis visto, Saw Gerrera aparecerá en la serie y con suerte también lo haga Lux Bonteri, y encaje con la novela del Escuadrón Inferno. Una de mis teorías es que Bad Batch formará parte de los inicios de la rebelión, dado que Saw Gerrera lo era antes de separarse para crear a los partizanos. Estas partes no estoy seguro de que pasen Onderon porque veo algunos pantoranos entre el público, por lo que podría ser de las escenas anteriores, pero el caso es que se ve al pueblo celebrando que la guerra, en teoría, ha acabado. Y también parece que Bad Batch se colará en uno de los ATTE. Y para acabar, estas escenas de planetas sin identificar y algunas persecuciones con la nave, donde lo más seguro es que intenten escapar de enemigos de un planeta y otra del Escuadrón Élite de Crosshair. En otra, Omega ofreciéndose para ayudar, pero que me da a la espina de que al inicio no querrán que se ponga en peligro o les entorpezca a las misiones. Y con esto acabo el análisis. Si hay algo que me he dejado, no dudes en compartirlo en los comentarios. Y quisiera saber qué quieres ver en esta serie o cuántos episodios crees que vaya a tener. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días. Y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.